Hoy en Descubre Argentina te mostramos uno de los destinos más hermosos de nuestra Patagonia, el Cajón del Azul. El Cajón del Azul es uno de los atractivos turísticos más famosos y solicitados de la hermosa localidad del Bolsón, en nuestra Patagonia. Son muchas las cosas del Bolsón que enamoran a los viajeros, entre ellas podemos mencionar a la cerveza artesanal, la hermosa feria y el Cerro Piltriquitrón, más conocido como el Piltri. Aunque hay un atractivo que se lleva a todos los aplausos, la excursión al Cajón del Azul. El gran protagonista de hoy es el Río Azul, que nace en la cordillera de los Andes y desemboca en el lago Puelo, en Chubut. Durante su trayecto atraviesa un profundo valle boscoso, en plena Patagonia Argentina, acompañando al viajero durante una parte del recorrido. La ruta de trekking, conocida como el Cajón del Azul, es realmente hermosa y transcurre en medio de la montaña. El sendero llega hasta un punto desde el cual se aprecia el encajonamiento del Río Azul, pero antes de ello, atraviesa muchos otros escenarios. Por ejemplo, un poco antes de llegar al refugio Cajón del Azul, encontrarás una zona donde el río forma una especie de piletones que invitan a nadar. Eso sí, deberás tener tolerancia a las bajas temperaturas. En este vídeo te voy a contar absolutamente todo lo que necesitas saber al momento de planear tu visita y en qué consiste el recorrido. Lo primero que debes hacer es acercarte a la oficina de montaña del Bolsón, que está ubicada frente a la emblemática Plaza Pagano, junto a la oficina de turismo. Allí te darán un mapa con indicaciones de cómo llegar al parking desde donde parte el recorrido y te tomarán registro con tus datos personales y el tiempo que permanecerás en la zona. Esto es una simple medida de seguridad ante cualquier eventualidad que pueda ocurrir en el sendero, aunque es muy poco probable que vaya a sucederte algo. Ya con toda la información en tus manos, es hora de comenzar la travesía. Desde la oficina de montaña debes agarrar la ruta 40 y tomar el desvío hacia la chácara de Wharton. Dicha chácara se encuentra a 17 kilómetros del centro del Bolsón. No tengas miedo de perderte, ya que el camino se encuentra perfectamente delineado y señalizado, con carteles y marcas rojas y amarillas pintadas en árboles y piedras. Ni bien avances unos metros, te encontrarás con una bajada empinada que representa la subida más brava de regreso. Luego de los primeros 15 o 20 minutos de caminata, encontrarás el parador de Gaucho Bir, que ofrece variedad de comidas y bebidas que se sirven en mesitas de madera ubicadas a orillas del río. Desde allí, el sendero te llevará a dos pasareras, la primera del río Blanco y la segunda del río Azul. Después de ello, comenzará la ruta propiamente dicha. La caminata es bastante exigente. En total, son unos 20 o 23 kilómetros, ida y vuelta, siempre y cuando llegues al nacimiento del río Azul y no desvíes a otras rutas. En ese caso, la distancia puede ser mayor o menor. A medida que vayas avanzando, verás que la ruta del Cajón del Azul no es la única disponible, sino que hay otras igual de atractivas. Otra cosa a tener en cuenta es que si bien la excursión puede realizarse en el día, para disfrutar con más tranquilidad de cada parada, tenés la opción de dormir en los refugios o acampar en los sitios permitidos. Los refugios, además de encontrarse en sitios hermosos y ubicaciones estratégicas, ofrecen buenos servicios al viajero. Algo muy importante, los refugios de la zona trabajan con reservas, por lo que si querés pasar la noche allí, deberás preverlo con anticipación. Si no vas a pasar la noche allí, puedes aprovechar para reponerte un poco las energías a orilla del río y comer algo en el refugio. Si te quedaste sin agua, es momento de recargar tu botella en el río. La mejor época para visitar el Bolsón y hacer la caminata es fuera de temporada, es decir, en los meses de octubre o noviembre, o después de febrero. Por un lado, las temperaturas son agradables para caminar y por el otro, la cantidad de turistas que cruces será mucho menor. Durante el verano, diciembre, enero y febrero, los senderos y refugios se llenan de turistas, lo cual le quita un poco de encanto a la experiencia. Tenés que tener en cuenta que estás en un área natural protegida, por lo que deberás ser respetuoso del entorno y cuidar la naturaleza. Esto implica no dejar basura, no hacer fogatas y acampar únicamente en los sitios permitidos. La caminata en sí no es riesgosa, pero para prevenir cualquier tipo de accidente se aconseja ir siempre por el sendero delimitado. También te recomendamos hacer la caminata temprano, por la mañana, para poder aprovechar el día al máximo. Si bien el tiempo estipulado para ir y volver es de 7 horas, es posible que al llegar al último puente te entren ganas de nadar o relajarte un rato junto al río.